Generación de Youtubers Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba Acá llega otra Cultura Gamba Más de 90.000 fans participaron de la segunda edición de Club Media Fest en Argentina y Gamba estuvo ahí presente El festival que reúne a los Youtubers más famosos del mundo tuvo lugar el 11 y el 12 de octubre en el predio de la Rural de Buenos Aires Ale Basile y Lucas Lessin, los Youtubers locales del grupo Hecatombe viajaron a Buenos Aires para hacer la cobertura especial del Club Media Fest para Gamba Bueno, fue una experiencia muy copada, muy loca también porque nunca vimos tanta gente fanatizada por Youtubers que es algo que generalmente uno dice tanta fama, tantos seguidores, tantos fans es muy raro y fue un delirio la verdad fue impresionante nunca nos imaginamos que pudiera llegar a tan alto el fanatismo de esta gente Hacemos videos para Youtube, cortitos de humor también si quieren pueden vernos en el teatro vamos a estar los sábados que quedan de octubre haciendo Desastre en Año Nuevo en Ciudad de las Artes y para los que lleguen tarde también vamos a estar en Carlos Paz este verano haciendo nuestra primera obra, Boda por la Borda así que quedan totalmente invitados La gira del Club Media Fest este año continúa por otros países y promete multiplicar su audiencia con cada nueva edición Gamba.fm Acá estamos todos